Porque para mí es importante que él sepa que este daño que ellos me han causado no es solamente por el hecho de que me dieron de baja, es daño moral, es daño psicológico, son muchas cosas y con todo eso yo tengo que lidiar. Tras denunciar un robo sistemático de combustible en el interior de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Monterrey, Kennedy del Ángel Mendoza afirmó ser víctima de violencia de género por parte de su antecesor, Alejandro Alvarado, actual director operativo de la Zona Poniente. Estas acciones se traducen en amenazas verbales, trabas administrativas, hostigamiento y por lo menos dos episodios de violentación en vía pública. Yo sí pedí una cosa en particular que fue que me garantizaran mi seguridad laboral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo estoy denunciando, si estoy haciendo todo esto y si es más que obvio que es como consecuencia, es una represalia o son represalias de las cosas que han sucedido y que pues al menos algo de seguridad debo tener. La segunda vez que me violentó Alejandro Alvarado me tuvo que acompañar una patrulla del municipio de Monterrey. Yo eso también se lo comenté al alcalde, le digo, ¿cuándo se había visto eso? ¿Y el alcalde qué te dijo? ¿Colosio no te dijo nada? Cuando en mi narración no, al final me dijo que él no quería seguir trabajando con esa gente, eso sí me lo dijo. Sin embargo, tras meses de hostigamiento, Kenia fue despedida por el propio titular de servicios públicos, José Santos Valdés, quien alegó un bajo desempeño a pesar de los buenos números que registraba la dirección dirigida por la funcionaria. Salgo de esa reunión, obviamente yo le digo, no fue por eso, le dije, no, yo sé que no fue por eso, fue porque de alguna manera obligué a que se hiciera la entrega a recepción y señalé las cosas que están pasando aquí. Ya sin trabajo y buscando un derecho de réplica, Kenia le pidió a Colosio que le explicara los motivos exactos de su despido. Como él fue el que me invita, para mí era importante saber las razones por las cuales me habían dado de baja. A él le dijeron algo distinto, a él le dijeron que fue porque los vecinos se quejaron de mí. O sea, a mí el secretario me dice una cosa y el alcalde me dice otra. También la mencioné, o sea, le digo, te das cuenta que esto es violencia política, o sea, además de todo, esto también es violencia política en razón de género y que yo puedo hacer algo al respecto y solamente asentó con la cabeza. ¿Colosio? Sí. Para Kenia, quien sigue exigiendo justicia, los meses posteriores al despido han estado llenos de afectaciones psicológicas y emocionales, así como de temor a represalias. Mira, yo ahorita ya no tengo nada que perder. Es más allá del miedo, que es lo primero que salta y creo que es la pregunta que más me han hecho, sobre todo, esta situación, yo he tratado de mantenerme muy al margen de a mis amigos, de mi familia, prácticamente vivo aislada, justo por el miedo. En este pensamiento de ya no tengo nada más que perder, decidí exponerlo, porque además soy muy consciente que si no lo hago, no voy a ayudar a que a otras no les pase. Las consecuencias de haber alzado la voz son incluso laborales. Luego de su despido de servicios públicos, Kenia se entrevistó con el titular de una secretaría para ocupar una vacante en el gobierno estatal. Y me dijo, yo voy a hablar personalmente con Luis Donaldo, porque a lo mejor, pues a lo mejor te tiene considerada, ellos están haciendo reestructuración también, a lo mejor te tiene considerada para otro puesto, pues tú eres su gente. Le dije, bueno, tú tienes el derecho de investigar, pues quién es la persona que se va a incorporar contigo, yo te estoy siendo muy transparente y te estoy dando las razones por las cuales yo salí de ahí y no salí por mal, o sea, no salí porque yo fuera ineficiente o tuviera un mal desempeño en mi trabajo, al contrario, pero además me conoce, él me conoce. ¿Y sabes qué pasó? No me contrataron. ¿Hay un daño? Claro que hay un daño. No. No. ¿Y qué pasó? No.